Hola, bienvenidos a mi canal Y si te pasaste por acá Pues no te olvides Un like y una suscripción Que será de un buen apoyo Para nosotros Sensación Audio Laser Corp te saluda Y un video tutorial más En esta parte te voy a enseñar a como desbloquear Tu dispositivo Apple, no Iphone, no, iPad o todo lo que sea De esta marca, que es de esta gran marca Apple, en esta parte pues te voy a indicar Y te voy a recalcar Que no te va a funcionar Si en caso tu cuenta se ha sido bloqueado Por la seguridad que tiene Apple, no, que es iCloud No te va a servir Simplemente este tutorial te va a servir Cuando olvides una contraseña O tengas de esta manera ¿No es cierto? De esta manera pues te muestro Por allá está, ¿no es cierto? Te muestro Creo que está claro, ¿no? No puedes ingresar Pues olvidaste la contraseña O se te perdió en algunos casos Que puede pasar miles de cosas ¿No es cierto? Pues Antes de iniciar También te recalco, ¿no? Que debes tener iTunes instalado Pues si no lo tienes Te dejo debajo de La descripción del video Enlace en donde puedes descargar iTunes, ¿no? Y Ya que Sin esto no puedes hacer Nada, ¿no es cierto? Y también pues este cablecito Que te va a servir, ¿no? Que también viene con la tablet Seguidamente Te voy a decir Ya teniendo Abierta, ¿no es cierto? Nuestra página de O nuestra AP ¿No es cierto? Para el programa Que se debe necesitar En nuestra PC Vamos A apagar nuestro dispositivo Vamos a apagarlo ¿No? Vamos a apagarlo Listo Está por acá Apagada Vamos a conectar Nuestro cable A nuestro PC Seguidamente vamos A también A poner En nuestro iPad, ¿no? Si, ¿no? Vamos a ponerlo Y vamos a presionar Este botoncito Que está por acá En el Centro, ¿no? Que sería de inicio Y después El botón que está A nuestro costado Que tenemos por acá Soltamos Se activa, ¿no? Y Se nos aparecerá Esta pantallita Que está por acá ¿No es cierto? Sentamos por acá El iPod Y pues Vamos con lo siguiente Que vemos Estar por acá ¿No es cierto? Dice Hay un problema Con el iPad, ¿no? Se requiere actualización Y bla, bla, bla Daremos Actualizar Listo, dice Si no puedes Actualizar El iPad Debería De restaurar Sus Ajustes De fábrica Originales Actualizar Buscando En el servidor No de iPad Daremos Siguiente Daremos Aceptar Y pues Inicia la descarga En esta parte Dicho esto Regresamos Pausaremos El video Para seguir Con la instalación Se terminó La descarga ¿No? Y no vamos a Tener conectada Nuestro dispositivo ¿No? Durante Todo A unas Dos o tres horas Dependiendo De la internet De la internet Que tenga Pues se desconecta Nuestro dispositivo Y se queda Normalmente Sin conexión Y ya se desaparece La que Teníamos al principio Pues debemos Hacer nuevamente Lo que hicimos Al principio ¿No? Vamos a tener Conectado nuestro dispositivo En la PC Y también Acá en nuestra parte Y ahora Presionaremos Como hicimos En el principio ¿No? Será esto Y luego Presionaremos El botón Que está por acá Por acá Tenemos nuevamente ¿No? Lo hicimos Desde un principio Nuevamente Asentamos Por acá Nuestra tab Y acá En esta parte Tenemos en la pantalla Ya no daremos Actualizar Sino Restaurar ¿No? Restaurar Por acá Dice Seguro que quieres Restaurar Los ajustes De fábrica Pongamos Restaurar Y actualizar Listo Y como ya Hicimos la descarga Automáticamente Se nos Detectará Que ya tenemos El dispositivo O dicho El El firmware ¿No? Que descargamos Para poderlo Instalar En nuestra PC Como vemos Aquí Ya se está Extrayendo todo Para Para que nuestro Dispositivo Se ponga De fábrica ¿No? Esto demorará No menos de 5 minutos Mientras tanto No, yo creo que no No vamos a pausar el video Vamos a dejarlo Que ustedes vean Los pasos Que se hace Y lo Que Va Siguiendo en secuencia ¿No? El iTunes Que lo vemos Ya en nuestro Escritorio Vamos a poner A su Disponibilidad Como está Nuestro 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 dispositivo Ahí se está preparando No está desesperando No para Poder Ya dejarlo de fábrica Con los pasos Que hicimos anteriormente Está Por acá Restaurando Nuestro Software De la iPod Y por acá Y por acá Y antes que nada Pues también quiero agradecer A todos ustedes ¿No? Por haber visitado Nuestro canal De sensación Nódula Cercorp Ya que también Les quiero Invitar Pues a que Utilicemos De esta tecnología ¿No? Que Que todos tenemos Ya casi Estaba disponibilidad De todos Que es el Internet ¿No? Una gran ayuda Para nosotros Ya que nos Nos ayuda de muchos Y la sabemos utilizar Pues Nos saca O nos abora Un ojo de la cara ¿No es cierto? Ya que Es de muy buena ayuda ¿No? El Internet Pues la utilicemos De bien ¿No es cierto? Para nuestro Para nuestra ayuda ¿No? Casi está terminando Yo creo que No se demora Mucho tiempo Más Si por acá Está ya Ya pues muy pronto Dentro de unos Pocos minutos Nos va a pedir Ya La cuenta De iCloud Con que estamos Configurados ¿No es cierto? Nuestro dispositivo Y ya También La pantalla De bienvenida O el inicio Donde ya Nos elimina Ya la contraseña Desde Que tuvimos De bloqueo ¿No? Desde un principio Se está Prendiendo Nuestro dispositivo Se está Volviendo Ya Como era De fábrica ¿No? También Puedo decirle Que Todos Todo Lo que teníamos Se ha borrado Y Estar Iniciando Desde un inicio ¿No? Sería De fábrica O como Lo compramos ¿No? Esperemos Un tantito Más Que por acá Ya mismo Se carga Tenemos Por allá ¿No? Como Lo tenemos Conectada Y vemos Que ya Está Por ahí Conectada Que nos Apareció Ya El bloqueo De activación Dice Nos está Pidiendo El correo ¿No es cierto? Y la contraseña De nuestro dispositivo El cual Debemos tener ¿No? Porque al momento De la compra Nos Nos la dan ¿No? Nos la activan Con esa cuenta Que nosotros La tenemos A continuación Y muy pronto También veremos En nuestra pantalla La ventanita De inicio Casi terminamos Casi terminamos Por acá Si vamos a ver Ya Nuestra ventanita De inicio En donde Lógicamente Ahí tenemos ¿No? Lo puedes apreciar Donde Ya está La ventana De inicio Donde Nos está pidiendo Ya que le Configuremos De fábrica ¿No? De ahí Lo vamos a configurar A nuestra A nuestro gusto ¿No? Podemos español Lo pondremos En lo que más Le prefiere a usted ¿No? Y de ahí También necesitaremos Pues para la activación Si es que van a hacer Con la computadora De ley Que vamos a necesitar El internet ¿No? O wifi Para poderlo activar Y de ahí Poner la contraseña Y que se nos active ¿No? En mi caso También Voy a activarla Pues no Desde la computadora Y aquí ya tengo La cuenta Voy a poner Perdón Sin Poner la contraseña Y voy a continuar ¿No? Listo Bienvenido A tu nuevo iPod Vamos a configurar Rápidamente Continuar Sincronizando Con iTunes Un 3 de 4 Un 3 de 5 Por ahí dice Activando el usuario Y por acá Está ya Sincronizando Dice Puede sincronizar Empecemos Listo Tenemos ya Nuestro dispositivo Ya en nuestra PC ¿No es cierto? Desactivado Y también Pues por esta parte Vamos a ver Vamos a ver Tenemos activada Por esta parte Vamos también A poner Lo que Sería Estamos activando También Nuestro dispositivo Y como les dije Aquí si ya nos pide El wifi Pero lo estamos Desactivando Desactivar Ya estamos Para que vean Un código de usuario También Vamos a ver Si no lo podemos Omitir Esta parte Ok Código de usuario Vamos a poner No vamos a poner Agregar código No No Sin código Listo Vamos a aceptar Los términos Que tenemos por acá Aceptar los términos Enviar Pues no enviar Tanto Enviar A tu iPad Empezar Acá tenemos ¿No? A nuestro iPad configurado Tanto acá Ni tanto En la En la Como es En la PC ¿No? Ya que si Tanto lo iniciamos Con la contraseña Fuera En la iTunes O cam Se inicia En las dos partes ¿No? Es muy fácil Lo complicado Es en la Descarga Y en todo De ese momento ¿No? Muchas gracias Te agradezco De todo Y gracias Por visitar Nuestro canal Y no te olvides Suscribirte Suerte Gracias Y cualquier Duda Sugerencia Nos puedes pedir En nuestra Caja de los comentarios Muchas gracias Saludos